¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Merari y los invito a suscribirse al canal del Calentanito. ¡Saludos! ¡Hola! Buenas noches, buenos días a todos y a todos ustedes, como siempre, encantados, en Campo de Nueva, con sus mares, con chineses de su pueblo. ¡Qué bonito! Gracias a todos ustedes, que tenemos en su ciudad, con nuestros amigos que vi, gracias a todos los que nos escuchaste. ¡Gracias a todos y a todos! 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 ¡Estamos con los muchísimos dos secretarios de Cristo, Somorazis y Corazis! ¡Estamos con todos y a todos los secretarios que nos parten de Salta Guerrero! ¡Gracias a todos y a todos! ¡Gracias a todos los secretarios de Salta Guerrero! ¡Esto no longer kullan a Salta Guerrero! ¡Y en tuércoles y associate a todos los secretarios! ¡Gracias a todos y a todos los secretarios de colegio! ¡Gracias a todos y a todos los secretarios que nos han ayudado! 20 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, 80 mil, 40 mil… ¡Gracias a todos! Para tomarlo, cargar, tu beso al dinero Mi aventura se es un montón de vida sin que vivieron Esa vida que ya fue mía, pues tiene su mano mi sangre Imposible olvidar sus caricias, por bien recuerdos muy grandes Te he tomado de todos los rinos y muro de con esta pena Esa vida mujer es culpable, es que sin sangre ni es pena Y aunque suene, y aunque suene, Camino y su machista Me encargaron esta barra tomando, caminando con el cantinero Y yo le cuento las penas que sufro, lo grita que yo quiero Esa vida mujer ya fue mía, pues tiene su mano mi sangre Imposible olvidar sus caricias, por bien recuerdos muy grandes Te he tomado de todos los rinos y muro de con esta pena Esa vida mujer es culpable, es que sin sangre ni es pena Y nosotros de esta manera seguimos avanzando con más canción y música Cantando la música del rey al centro Durante los materiales que ahora vimos en la música del repertorio musical Queremos entrar en convivencia con los seres Queremos que nos hayan llegado recadito, los peticiones, los saludos Para nosotros le falta un placer En esta noche tenemos los otros amigos Y queremos saludar con la música del viejo Éxito tras éxito de las grabaciones De los temas que vienen en la línea en los corridos El disco número 3, si llaman a las amistades Suéltala, que suene mis amistades No me cuento a la madre de cuenta De los amigos que tengo, vení van a las amistades De tu hijo a lo que llevo, por los señores se creen Que ahora mismo tengo Lo que es como se imagina, que el paro da un beso Que ahora mismo tengo, vení van a las amistades Y quiero, vení van a las amistades Y quiero, vení van a las amistades A veces las amistades De las cosas para la elección Los dos de los de los de la Hoy quiero, vení van a las amistades Los que vengan a las amistades Los que vengan a las amistades Esos señores que acaban valiendo a ver Hoy tengo un carro de radio, hoy tengo lo que yo quiero Su camino me acompaña, es una viva excepción Es mi hijo, mi hermosito, mi padre me tanto quiero Lo que es cuando se imagina, que un andar rolando un beso Y andar haciendo larga, y quiero lo que no es cierto A veces hasta te saludan, y a veces son falsas y besos Con los dedos de la mano, hoy tengo mis amistades Y a los que me traen su hogar, a los que chiringan a su depresión Y su señorita, que nada, nadie es tu padre Hoy vamos dejando las pensiones de los corridos Que traemos de los éxitos del viejo David y su banda chica La raza de Lomo Bonita solicita el corrido decente de nosotros En algún momento que lo vamos a cantar con los grandes éxitos El viejo David y su banda chica Los amigos que están solicitando la línea de corridos Solo eso vamos a cantar hoy en esta noche Vamos a hablar de la cumbia porque no nos olvidamos de la cumbia bien sorosa Para la gente gozona Esto se llama, se le cayó, el calzón bailando que suene bien Hoy casi no hay en la torre sus amores Y mi cariño se enroje la verde Y mi broche volveré con gole Hoy casi no hay en la torre su nombre Y hoy casi no hay en la torre de California Hoy casi no hay en la torre su sangre Hoy casi no hay en la torre su sangre Uy lo tengo que ritualリáctnos ¡Gracias! 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 Y querés caminarte para que pronto no te olvide de vos. Pero no hará poder, aunque de verdad te abrazó. Porque no me perdiste, y tu voz en mi corazón, será una buena de claro, y no te lo de vos. Que te olvide de vos. Se ve de nosotros y que te ayúdame. ¡Oh, ¡es verdadero justo! ¡Hasta la mañana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!